Actuaciones en el Teatro Juan Luis Galeardo, la muestra de los trabajos de artesanía en unos stands en la Alameda Alfonso XI y exhibiciones en directo de varias técnicas conforman el programa de actos de esta cita marcada por la pandemia. Las actuaciones en el teatro serán miércoles y jueves y la inauguración oficial y apertura de los stands tendrá lugar este martes 30. También habrá exposiciones de pintura en el Espacio Joven. El concejal de la Universidad Popular, David Ramos, ha señalado que esta actividad es el colofón al trabajo desarrollado este curso, un año difícil por la pandemia, pero que entre todos, con responsabilidad y cariño, se ha absorbentado. En la Alameda se van a mostrar los trabajos de varios talleres. En la sala de exposiciones del Espacio Joven se exponen trabajos de otros talleres de pintura. Las actuaciones en el Teatro Juan Luis Galeardo serán de entrada libre en horario de 19 a 21 horas. Y además en la Alameda se van a llevar a cabo demostraciones de algunos de los talleres.